Jesús Jesucristo 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 Luchando siempre, siempre con nosotros Y tú, mi hermano, y tú, mi hermana Nunca, nunca te desmayes Y tú, mi hermano, y tú, mi hermana Nunca, nunca te desmayes El Señor Jesús te está llamando Siga, siga, adelante El Señor Jesús te está llamando Siga, siga, adelante Conzoztorio, pata geña Napa eka luiko hau kepa naikuna Ño, guaj, llaman, tú, ni furiches Dios bajo grande Buenos días a todos Because nothing tin y annat No, 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 no另外 Más no, 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 no Guaj, mi hermana, hepby is like in the air Adiós, ni en chiste, yo voy a llenar Chito, ni en Dios, estás en vida Adiós, piñe, más y cuna Chito, ni en Dios, estás en vida Adiós, piñe, más y cuna Camisca, paixich, mis capas Adiós, ni en chiste, yo voy a llenar Camisca, paixich, mis capas Adiós, ni en chiste, yo voy a llenar Por un ángel, listón, casi Adiós, piñe, más y cuna Por un ángel, listón, casi Adiós, piñe, más y cuna Quien allá está con su historia ojado Una beica, mulquiches, canco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!